Hola, te habla Esther Morales y en este vídeo voy a mostrarte cómo resolver un circuito eléctrico dado unos valores. Cuando se dice resolver un circuito eléctrico es encontrar todas las variables en cada una de las resistencias y cuando hablo de todas las variables se me refiero a resistencia, voltaje y amperios, es decir intensidad, potencial y resistencia. Entonces en este diagrama que tenemos aquí en este circuito tenemos cinco resistencias, la resistencia RA, RB, RC, RD y RF, F, 9 ohm, RA, RB18, RC10, RD15, RF30, tengo la resistencia interna 3 ohm, tengo la intensidad que pasa por A que es 4 amperes, se pide la resistencia externa, la resistencia total, todos los potenciales y todas las intensidades, el calor en C, el trabajo en B o la energía en B y la potencia en F. Entonces aquí es muy importante que vayas visualizando cómo están agrupadas las resistencias para ver que se está cumpliendo en cada una de ellas. Entonces la resistencia RA y la resistencia RB están en paralelo, eso me produce la resistencia RB y las ecuaciones que se cumplen en esta ocasión son las siguientes, vamos a poner aquí, esto implica que se cumplen tres ecuaciones, ¿verdad? La intensidad que pasará por la resistencia y AB va a ser igual a la intensidad de A más la intensidad de B, que el voltaje de AB es igual al voltaje de A y es igual al voltaje de B y que el inverso de la resistencia AB va a ser igual al inverso de la resistencia RA más el inverso de la resistencia RB. Hasta ahorita puedo calcular esto, en esta ecuación no tengo ninguna incógnita, en la de potencial y en la de intensidades solamente tengo IA. Ok, vamos entonces con la otra agrupación, la resistencia RC, RD y RF están en paralelo también para producirme la resistencia CF y para que se cumplan las siguientes tres ecuaciones, la intensidad de CF va a ser igual a la intensidad de C más la intensidad de D más la intensidad de F. El potencial de CF es igual al potencial de C igual al potencial de D igual al potencial de F y el inverso de la resistencia es igual a la suma del inverso de las resistencias, que la puedo calcular, ¿sí? Puedo calcular esta resistencia. Bien. Y por último, cuando se transforma esta agrupación de 2 y esta agrupación de 3 en una sola, es decir, RAB y RAF, RAB y RCF están en serie, me producen la resistencia RAF, que va a ser igual a la resistencia ya externa, y las ecuaciones que se cumplen son que la intensidad de AF es igual a la intensidad de AB es igual a la intensidad de CF. Es decir, que si yo consigo y va a ser igual a la intensidad I, es decir, a esta que sale de la batería, es decir, la que pasa por aquí. Muy bien. ¿Qué más tengo por aquí? Ajá, el potencial AF va a ser igual a la suma de los potenciales y la ecuación de la resistencia AF va a ser igual a la suma de AB más RCF, que ya la puedo encontrar, ¿verdad?, porque eso es lo que yo tengo de las resistencias, me están pidiendo la resistencia externa. Bien, entonces con la calculadora vamos a comenzar, vamos a comenzar a calcular RAB. Entonces, el inverso 9 con la tecla de X a la menos 1 más 18 con la tecla de la de X menos 1, estoy entonces con RAB y RAF, estoy utilizando esta ecuación. No voy a hacer los cálculos porque no quiero perder esta información que está aquí. Si ustedes hagan los cálculos, escriban la ecuación, eso nos da entonces que 1 entre RAB está dando 0,17, recuerden que ustedes a eso hay que volverle a presionar a la tecla, y da entonces que RAB vale 6 ohm. Hacemos lo mismo con la RF, RCF, entonces RC10 con la tecla de la menos 1 más 15 con la tecla de la menos 1 más 30 con la tecla de la menos 1 me está dando que, voy a poner esto por aquí así, 1 entre RCF es igual a 0,20. Entonces la resistencia CF, a eso le aplicamos la menos 1 y me está dando 5 ohm. Entonces ya tengo la resistencia externa, porque la resistencia externa es la misma AF que son 6 ohm más 5 ohm. Eso quiere decir que RE es igual a 11. Como me están pidiendo la resistencia total, ah, pero la resistencia total es resistencia externa más resistencia interna, entonces esto implica que la resistencia total es 11 más 3 que me están dando aquí. No, eso no es 3, eso es 1, eso es 3, las resistencias internas no son tan grandes, esto es un 1, ¿ok? 1, entonces sería 12 la resistencia total, ¿ok? Bien, ya tenemos entonces por ahí todas las resistencias. Vamos a empezar a calcular los potenciales, y para calcular los potenciales, fíjense lo que vamos a hacer. Voy aquí a borrar, voy a pausar el video, y voy a borrar un poquito las ecuaciones de los pequeños cálculos que hice. Bien, ahora fíjense, de la resistencia REA tenemos intensidad y resistencia, quiere decir que puedo calcular el voltaje de A. Al tener el voltaje de A, entonces ya tengo el voltaje de B y tengo el voltaje AB. Me están pidiendo el voltaje en cada una de las resistencias. El AB no me lo están pidiendo, pero lo voy a tener una vez que yo calcule B. ¿Cómo lo calculo? Bueno, con ley de Ohm. Resistencia es igual a potencial entre intensidad, despejamos potencial, me está quedando que es R por I. Entonces el potencial de A va a ser igual a 9 Ohm por 4 Ampere. Entonces me toca que el potencial de A es 9 por 4, 36 voltios. ¿Ok? Listo. Ya tenemos este potencial, ya tenemos entonces la resistencia A completamente definida. Quiere decir que si yo tengo el potencial de B, porque es igual al potencial de A, puedo calcular la intensidad de B, porque ya tengo la resistencia de B y aplicando ley de Ohm, entonces, pero ahora tengo que la intensidad es potencial sobre resistencia, es decir, 36 voltios entre 18 Ohm, me está dando que la intensidad de corriente es 36 entre 18, me está dando que son 2 Ampere. Entonces, ya sé, si ya yo tengo IA que vale 4 y la IB que vale 2, ya yo tengo la intensidad IA, es decir, la intensidad que pasaría cuando esto se convierte en una sola, que viene siendo la intensidad que está pasando por aquí, quiere decir que ya tengo la intensidad total, que vendría siendo 4 más 2, 6, es decir, que aquí está pasando 6 Ampere. ¿Listo? 6 Ampere. Por aquí está pasando 6 Ampere y por aquí sale 6 Ampere. Ok. Vamos entonces, ya tenemos este lado, la RB también la tenemos completamente definida. Vamos a ver ahora. Tengo IA, vamos para las ecuaciones de abajo, ¿no? Aquí, vamos a ver, tengo la resistencia, tengo este valor, este valor lo tengo, ¿verdad? Esta resistencia lo tengo. Si tengo esta resistencia y ya tengo esta intensidad, la intensidad ICF es 6 Ampere. ¿Por qué es 6 Ampere? Porque esta resistencia, la CF, es cuando yo convierto estas tres en una sola. Es decir, el gráfico quedaría algo así. Esta es la resistencia CF y esta es la resistencia AB conectadas a la batería. Entonces, si ya sabemos que la intensidad por aquí es 6 Ampere, la intensidad por esta resistencia también es 6 Ampere. Es decir, la intensidad CF es 6 Ampere. Ya conozco este 6 Ampere. Como conozco esta resistencia, el CF, puedo conocer este potencial. Aplicando la idea otra vez, potencial CF va a ser igual a la resistencia CF. ¿Cuánto dio la resistencia CF? Que no la tengo por aquí. Ustedes la multiplican, ese valor que nos dio ahí lo van a multiplicar por 6 Ampere y van a tener ya este potencial BCF. Una vez que tienen este potencial CF, tienen el potencial de C, el potencial de D y el potencial de F. Listo, ya tendría todos los potenciales. Y como tengo las resistencias, pues aplicando la ley de Ohm, calculo las intensidades para cada uno de ellos, porque me están pidiendo las intensidades de cada uno de ellos. Teniendo ya entonces los tres parámetros para cada resistencia, intensidad, voltaje y resistencia, pues es fácil calcular el trabajo o la energía, calcular el calor y calcular la potencia, porque ya tengo esos valores. ¿Sí? Entonces, cuando se hacen este tipo de ejercicio, hay que estar muy claro en estas tres ecuaciones, porque estas tres ecuaciones es lo que nos dice qué es lo que está pasando en el circuito y qué cosas son iguales. ¿Qué cosas puedo calcular que no tengo? Aquí yo recomiendo siempre a mis alumnos que tengan varios colores para ir marcando los datos que tienen y marcar los datos que no tienen o los que van encontrando. La idea es entonces encontrar los tres parámetros de cada una de las resistencias. No siempre nos van a dar todos los valores de resistencia como nos dieron en este caso. Nos pueden dar intensidades, nos pueden dar potenciales y nos pueden dar resistencia. En este caso no nos dieron potenciales, solamente una intensidad. Pero hay casos entonces en donde nos dan el potencial externo, es decir, cuando ya lo hemos convertido en una sola, hay casos donde nos dan la intensidad que circula por el circuito y resistencias y una intensidad nos pueden dar algunos potenciales y algunas intensidades. Entonces, con este video termino la serie de circuitos, ya quedaría el tema completo y puedes comenzar a hacer cualquier tarea o cualquier ejercicio que tengas asignado. Nos vemos en un próximo video. Pero antes, no te olvides que si necesitas algunos conocimientos, reforzar algunos conocimientos, puedes revisar los ejercicios anteriores de resistencia.